¿Qué es Venecia Bajo la Nieve? Aquellos amigos a lo mejor que tuvimos en la facultad o cuando éramos pequeños, pues su vida cambia, la tuya cambia y te vuelves a reencontrar después de mucho tiempo y ya no tienes nada que ver. Entonces de cómo intentamos adaptarnos por las convenciones sociales a una situación de un amigo que lo fue en un momento y que ahora no tiene por qué ser. Y con traistra de amor de dos parejas que se encuentran una noche a cenar porque ellos son compañeros de universidad y coinciden y quedan a cenar. Tu personaje es Patricia, un personaje que al principio no habla, pero luego sí es curioso, ¿no? Como el idioma que habla. ¿Cómo te pasa este personaje? Pues bueno, yo al principio cuando vi el personaje pensé un poco en que, mira, por un lado tenía que estudiar menos, ¿no? Porque no hablaba mucho, no, es broma. No, en realidad el personaje de Patricia es un personaje que aunque está callada durante gran parte de la función, porque esto es un bodevil, es un juego de puertas que se abren y se cierran y entonces hay una situación cuando las puertas se abren y otra cuando las puertas se cierran, ¿no? O sea, digamos que hay una situación de la pareja de Patricia y Ramón y otra cuando está la otra pareja adelante. O sea, hay dos realidades. La de ellos como pareja que están en un momento de crisis y están discutiendo sin parar, han llegado discutiendo y siguen discutiendo. Y la de las convenciones que te decía antes, cuando se encuentran las dos parejas y tienen que guardar un poco las formas. Entonces, bueno, a pesar de que el personaje es verdad que durante una parte de la función no habla, sobre todo cuando están presentes los otros dos personajes, la otra pareja, está muy presente todo el rato porque prácticamente no salgo del escenario y porque estoy viviendo la situación desde dentro todo el rato como observadora, ¿no? Y aunque parezca que es menos cansado porque no hablas, en realidad yo creo que es igual o más porque tienes que estar chutando energía y reaccionando a cada cosa y aportando un punto de vista que al principio es el punto de vista del espectador, cosa que me gusta mucho. Y las críticas hablan muy bien de la obra, así que es muy divertida. ¿Cuál crees que es el éxito? La clave de esta función, bueno, yo creo que es el texto, evidentemente, primero, en primer lugar, y luego evidentemente el trabajo del director y de los actores, ¿no? Pero yo creo que el texto es bastante ingenioso porque aunque dramatúrgicamente no es una gran función, crea un conflicto de un hecho muy simple que se mantiene a lo largo de toda la obra y que además se desarrolla y crece, o sea que no se estanca, sino que de un malentendido como puede ser una persona que no habla porque está enfadada, los otros interpretan que es extranjera y no entiende, y se crea pues todo un abanico de comicidad y de situaciones absurdas a raíz de una cosa tan tonta, ¿no? Y se mantiene hasta el final, ¿eh? O sea que el autor consigue mantenernos hasta el final. Has dicho que la que habéis visto también son los actores y en pocas palabras, ¿cómo defines a tus compañeros? Mira, yo por ejemplo, pongo otro ejemplo, para mí Eva es sorprendentemente fantástica. ¿Sorprendentemente fantástica? Sí. Es que tú eres periodista, yo no sé definir tan bien. No, sí, sí. Mira, sorprendentemente fantástico es Pablo Carbonell, que siempre tiene ahí una parte sorprendente, porque nunca sabes muy bien exactamente cómo te va a dar las cosas, o cómo te va a decir las cosas, entonces él es bastante, en ese sentido, variable, en el buen sentido, ¿eh? O sea, quiero decir que es bastante, le gusta bastante improvisar dentro de la partitura que hay, evidentemente, es muy creativo, le gusta improvisar, y entonces no te puedes relajar en ningún momento, tienes que estar muy alerta. Y el resto, Carlos y... Pues, mira, Carlos es un actor muy, muy, muy seguro. O sea, Carlos es la seguridad en el escenario. Yo creo que Carlos, casi siempre que alguno de nosotros se desconcentra o se va por un ataque de risa, o sea, por lo que sea, casi siempre miras a Carlos y vuelves a entrar en situación. Es un actor que compone muy bien sus personajes, a mí me gusta mucho. Y que además, en esta función ya te veo que es como nuestro... como nuestro estandarte, ¿no? Porque siempre podemos recurrir a mí. Bueno, Venecia, bajo la nieve es tu vuelta a las tablas. ¿Cuántos años hacía el que no hacías teatro? Pues siete. ¿Siete? Siete años hacía, sí. Siete largos. ¿Una manía? ¿Una manía? Pues tomar tomillo con mil antes de las funciones. ¿Una virtud? Pues que eso no lo sé. Eso no tendría que decir los otros, yo no sé. No lo sé, creo que soy muy profesional en el sentido de que soy muy responsable y que soy puntual. Haría tasco, navideño. Y no, no a mí suelo ser muy puntual y muy responsable. O sea, no me voy a la cama si no me es el guión del día siguiente. O si no lo he preparado. O vengo con mucho tiempo al teatro para tener un tiempo para adaptarme. No sé, que me he tomado mi profesión muy en serio. Supongo que es lo normal, tampoco es una virtud. Supongo que debe ser lo normal. Pero bueno. ¿Un sueño? ¿Un sueño? Pues poder vivir de mi profesión dignamente y teniendo la oportunidad de hacer papeles maravillosos con los que deseo hacer hasta que me muera. O sea, hasta que ya físicamente no me lo permita el cuerpo. O sea, que el cuerpo aguante. ¿Y en una frase, Eva y Santa es? Oye, eso no lo sé. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Igualmente. Gracias.